Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en Free Fire Y eso hermanos, esperamos ganar el día de hoy, vale, hoy domingo, día de pereza, vale Y eso hermanos, vamos a ver como nos va, pim pum pam, vale, chalequito nivel 3, vale hermanos Vamos a pillar un arma, perfecto, y eso hermanos, buenos días, espero que tengan un gran día el día de hoy Vale, porque estoy grabando esto más o menos temprano, vale, entonces por eso les deseo un feliz día hermanos Claro está, si ven el video temprano, porque si ven el video tarde, obviamente que, pues no les serviría el buenos días, sabes Entonces digo buenos días y buenas tardes, sabes, y bueno chicos, vamos a esta casa, vale, vamos a ver que hay por aquí hermanos No hay armas, de verdad, bueno, una pistola, sabes, vale hermanos, pistola, vale, necesito chetarme un poco más La verdad no, me siento yo muy tranquilo, vale, 42 personas vivas, perfecto Vale, quiero pillar un auto hermano, vale, quiero pillar un auto Vale, balas, y por aquí, de verdad hermano, solo pistolas O sea, no puedo yo tener peor suerte hermanos, la zona de las pistolas hermanos, vale Le damos esta casita, perfecto, no hay nada, sí, 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 bueno, una mp5, vale, me sirve Me sirve hermanos, vale, me han puesto círculo, en un minuto con 15 segundos ponen círculo, 37 personas vivas Ojo, bueno, por lo menos, quiero quedar hoy domingo dentro del top 10, sabes, no sé hermanos Ya podría yo estar feliz, sabes, quedando dentro del top 10, bueno, dentro del top 5, sabes Vale, vamos a ver que hay por aquí hermanos, les puedo pillar un coche que no veo, sabes Vale, vamos con cuidado Vale, vamos Vale, 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 que hay aquí Vale, vamos a pillar esta Esta me gusta hermanos Vale, vamos a pillar esta En 1014, perfecto, pillamos balicas No tengo espacio hermanos, necesito una mejor mochila, sabes Que a esta mochila solo le caben, qué sé yo, dos cosas, sabes Vale No hay nada por aquí hermanos Vamos, 31 personas vivas, perfecto No ponen círculo, vale, estamos controlando, eh Aunque no me he encontrado nadie hermanos Vale, hay que tener cuidado en la zona No falta el camper, sabes, el típico camper Que me mata por la espalda, sabes, que quieres que te diga, primo Vale Vamos Vamos a esta zona Posiblemente aquí puede encontrar un coche, no lo sé Todo puede pasar hermanos Vamos Vale, vamos a ver estas ruinas, vale, estas ruinas, a ver que hay por aquí Vale Buenísimo, bueno, ahí está Mirica, un machete, sabes, ahí para hacerme un filete empanado Bueno, un machete no sirve para hacerme un filete empanado, sabes Pero bueno hermanos, bueno, por lo menos un sartén, sí Vale Pillamos el sartén o el machete, no, el machete, me quedo con el machete, sabes Hace un poco más de daño Vale Vamos a explorar por aquí hermanos Quiero chetarme más Quiero encontrar un chalico Digo un chalico, soy re tritonto Una buena mochila Vale, un Ascar, buenísimo hermanos Controlamos con Ascar, eh Cambiamos esta por la MP5, buenísima Nos pillamos el Ascar, vale Vale, vale, buenísima primo Vamos, que hay por aquí Uy, mira ¿Qué quieres que te diga? Cambio esta por la MPQ, M14, vale O sea, me gusta esta arma y nos pillamos O sea, nos cogimos el Ascar como principal Y eso hermanos, 27 personas vivas Uy, carro Vale Vale, vale, sí, 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 carro Venga, crack A ver si lo puedo pillar Carga, flicking No tengo balas Me cago en mi suerte hermano Me cago en mi suerte No tengo balas Vale, vale, ya Ya, ya, ya Vale Que le estoy dando la cabeza en un bus Venga Tomar por saco Para tu casa Compi Vale hermano Es buenísimo en la cabeza ¿Sabes? Para tu casa primo Vale hermanos Eh Voy a ver si puedo pillar balas Vale ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Eh Vale Vamos a pillarnos No, no Que ola UMP ¿Sabes? Que ola UMP Vale, buenísimo hermanos Y nos pillamos un casco Vale Y ya está, ¿no? Y nos ponemos eso Vale Así, así ya está hermanos Así se controla primo Vale Veinte personas vivas Hemos pillado a este hombre O bueno, esta chica ¿Sabes? Y eso hermanos Uf Le Casi le reviento el coche ¿Sabes? Vale, se lo dejé ahí un poco tocado Y eso no me gusta ¿Vale? Vale hermanos Pusió un círculo Vamos a pick Vale, vámonos Vale Y también necesito Uy Necesito curarme también hermanos Necesito curarme ¿Sabes? Que casi me peta primo Vale, vale Vamos a parquear por aquí Vale, buenísima Buenísima Vale Me voy a curar por aquí hermanos Me voy a curar hermanos Diecinueve personas vivas Ojo Que cada vez nos acercamos más A la mitad del domingo ¿Sabes? Que es quedar dentro del top 10 Ojo que por ahí viene otro coche Vale Nos curamos Vale Buenísima Buenísima Vale Nos curamos Perfecto Vamos a parquear por aquí hermanos Por acá había escuchado Un coche pasar ¿Sabes? Debe estar por la zona Primo Vale Por acá Debe estar ese hombre hermano Vale Pues no lo veo Vale Venga Venga Que me voy para pick ¿Sabes? Yo me voy para pick hermanos Para pick Vale Espero que pueda subir por aquí Sí, sí, sí Tengo que Subir por aquí hermanos Vale Uy, uy, uy Pensé que no podía Vale, vale Sube, sube, sube Buenísima Vale 18 personas vivas 18 personas vivas hermanos Vale Cada vez Uy, ya se está cerrando el círculo Perfecto Vamos a pick hermanos Necesito otra vida ¿Sabes? Quiero quedar en 200 Vamos Ojo por ahí Vamos a caminar de una manera sigilosa ¿Sabes? Para que la gente que esté por aquí campeando Pues no note mi presencia Vamos Vale Llegamos a estas casicas Vale Estamos en zona segura hermanos Zona segura 17 personas vivas Perfecto Vale ¿Qué hay por aquí hermanos? Vamos Por favor Un botiquín Un botiquín Necesito para vivir Pa, 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 pa Vale Uy, mira, mira, mira Uy, ahorita voy ¿Sabes? Ahorita voy Vamos Vale ¿Qué hay por aquí hermanos? No hay botiquín ¿En serio? O sea ¿En cuántas casas no hay botiquín hermanos? Nos pillamos el Ascar Buenísimo Nos pillamos el Ascar hermanos Vale ¿Qué hay por aquí? Uy Vale Me voy Con el chiste ¿Sabes? Que me caigo primo Vale, buenísimo Vamos a cambiar esta MP5 Por la UMP ¿Sabes? Mira que me gusta más la UMP Vale Nos pillamos el Ascar Vale, vale Vamos, 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 vamos ¿Qué hice? ¿Qué hice? Es que soy re tritonto ¿Sabes? Por acá se están petando Y se me escapa una bala ¿Sabes? Una bala perdida hermanos Ah, mira, mira tú Acabo de infortar hermanos Me van a matar Sí, sí, sí Ya, ya Eh, 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 eh Eso se pone tenso hermanos Mira tú, mira tú Mira tú Mira tú ¿Pero qué se hizo? Ah, lo veo, lo veo Vamos, recalda porfa Uh, vale Vale Vamos No te escondas compi Vale, se esconde Posiblemente me puedo salir Por este costado ¿Vale? Me quedas a sorprender ¿Vale? 16 personas vivas Vale Hermanos Estoy un poco angustiado ¿Vale? Felikink ¿Por qué estás angustiado? Porque tengo muy poca vida Hermanos O sea, me llega a soplar Y me muero ¿Sabes? Vale hermanos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uh, ¿me la juego? ¿O qué onda hermano? Vale Yo creo que me la juego ¿Sabes? Va a correr Uh, corre, corre, corre ¿Vale? Es que aquí no hay botiquín Uh, es que me lo sabía Lo sabía Lo sabía Porque me la jugué ahí De verdad Es que soy un poco Retritonto De verdad Y bueno chicos Hemos quedado en la posición 15 de 50 ¿Vale? He pillado a una persona Bueno, no ha estado Tan lamentable ¿Sabes? Y bueno chicos Posición 15 ¿Vale? Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerda dar tu gran like Por debajo si te gustó el video También recuerda Seguirme en todas mis redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao, chao Chao Chao